Ya saben lo que se viene Bueno amigos, hoy vamos a trabajar otros 3 ejercicios de la tan ansiada, querida y amada Liga a la que hemos estado poco a poco incorporando en nuestros videos Hoy vamos a trabajar un poquito de piernas y voy a hacer un par de ejercicios para poder activar las piernas para fortalecer y también para sacar un poquito más de potencia en esos golpes A ver, para estos ejercicios que vamos a hacer vamos a poner la Liga alrededor de nuestras piernas y vamos a hacer un pequeño nudo no tengan miedo de hacer el nudo y hacer un poquito pegado porque al final esto va a aguantar bien como el material es así, el contraelástico no se va a salir y con eso basta, no necesitas poner mucha presión Obviamente sí traten de que la Liga se quede más o menos ajustada siempre por encima de las rodillas y luego vamos a empezar para atrás y vamos a empezar acá Primer ejercicio lo que vamos a hacer es sentadillas con la Liga y vamos a tratar de abrir las rodillas para afuera sin lo énfasis en los cuadricos vamos acá y vamos a bajar y abrir las rodillas para afuera y ahí igual unas 20 repeticiones están bien calientes fortalecer 20 repeticiones ¿cuántas veces? estamos haciéndolo para fortalecer yo diría un mínimo de 3 veces si es para calentar lo que lo hagamos una vez antes de entrar a la cancha van a estar muy bien este es el primer ejercicio ahora les voy a enseñar una variación en cuanto a quieran sacar más potencia hagan esto lo que tienen que hacer es muy simple hacemos el mismo movimiento y lo que vamos a agregar es un salto después para fomentar la potencia y el trabajo de piernas ¿ves? ahí estamos acá lo que estamos haciendo es sacando un poquito más de potencia y también incorporando un poco el trabajo de pantorrillas para ese despegue de piernas ahora saliendo de la misma posición lo que vamos a hacer es caminar al costado vamos a salir acá línea posición de sentadillas vamos a ir primero con la pierna izquierda pierna hacia afuera y luego vamos a mantener siempre mitades ojo no quiero esto quiero que me trabajen mitades o sea medio paso medio paso medio medio y ahí trabajando con la que siento ahí unos 10-15 por lado sabiendo de que ambas piernas trabajen por igual siempre mantenernos bien pegados al piso ese es el número 2 bueno ahora vamos a pasar a hacer un poquito de trabajo de patadas eso es para fortalecer toda la parte de afuera de las piernas y también les va a ayudar un poquito a la hora de acompañar los golpes cuando las piernas se quedan atrás separadas ya sea con dentro de acá que se pasa la pierna para atrás o igual en otro lado acá para el saque todos los golpes que necesitan terminación y extensión de piernas para mantener las piernas separadas primer paso vamos a bajar la liga en el culo de los tobillos vamos a apoyarnos en algo sólido y vamos a empezar acá pierna izquierda vamos a apoyarnos todo en una pierna pierna derecha y vamos a levantar hacia afuera ahí vamos a bajar larga por un costado igual 20 repeticiones para calentamiento en caso sea fortalecimiento pasamos a 3 series de 20 del otro lado paramos igual y trabajamos lo propio ahora acá viene la variación para el tema de alarga y entrada a la net y terminación de golpes vamos igual acá y vamos adelante y vamos a saltar para atrás corte arreglenme su liga para este momento mira que hacemos preparamos una pierna por el lado y hasta por detrás talón apoyado y con la otra en punta y el de la punta vamos a levantar ahí eso nos va a ayudar a alargar el cuerpo atrás igual 20 repeticiones cambio de lado y más de arriba 20 repeticiones bueno amigos eso ha sido el video de hoy día algo poquito para trabajar las piernas así como espero que ya su liga esté en su mochila espero también se hayan suscrito al canal nos dejen un like y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video